Música Recibimos esta Navidad renovando nuestra esperanza. Agradecemos que corra por nuestras venas alteñas el espíritu de lucha y resistencia pacífica. No nos dejamos vencer con la adversidad. Por eso hoy nuestra urbe alteña está de pie, activa, trabajando. Gracias a Dios los días difíciles han pasado. Fortalezcamos la fuerza de la paz, de la unidad, de la solidaridad, porque los alteños somos gente que construimos. Deseo de todo corazón que en estas fiestas, en cada hogar alteño, reine la paz, la esperanza y que pueda brillar la luz del reencuentro entre nuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad, éxitos y prosperidad para este 2020! Música Música Música